Y esta vez tenemos el ticket de ensueño UR que nos dan por la celebración del gran torneo que hace Así que hoy vamos a ver que es lo mejor para gastar este ticket Esta vez este ticket creo que abarca desde la caja número 24 para abajo Bueno, primero voy a decir recomendaciones generales como siempre Para que ustedes puedan decidir que es lo que más les conviene Para esto les recomiendo muchísimo estar dentro de la tienda Para que así todas las recomendaciones que voy a decir van a ser dependiendo de cositas que estén aquí Para que puedan visualizar mejor que cartas quieren sacar Bueno, como dije el ticket abarca desde la caja número 24 para abajo Eso quiere decir que aquí hay una línea y todo lo que hay para abajo está incluido dentro del ticket Entonces, primer consejo No lo gastes al menos que ya estés seguro de que es lo que quieres Recuerda que el ticket de todas maneras se va a caducar hasta el día de noviembre Creo que el día 30 de noviembre Por lo tanto todavía tienes tiempo para decidirte En caso de que estés entre dos o tres cosas Igual y luego puede que salga una promoción Por ejemplo de gemas Incluya una de las cajas con las que estabas en duda Y ya con la promoción sacas una de las cartas Y ya el ticket de ensueño lo usas para otra carta Pero bueno, de todas maneras siempre recuerden la fecha Porque si no luego hay gente que se les caducan los tickets Entonces si van a hacer caso a este consejo Nada más siempre esténse checando sus tickets Para que no se vayan a perder Luego, segundo consejo Es si vas a abrir las selection box Porque acá siempre que nos dan tickets de ensueño Hay selection box Primero, ábrete la selection box Ya había subido un video de mis recomendaciones Para todas las selection box En general, para que si a ti te conviene realmente abrir una selection box o no Dependiendo de las cartas que tú quieras Dependiendo de las cartas que tienes Así que te recomiendo muchísimo ver ese video Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla O en la descripción de este video Ahí puedes definir tú mismo Si me conviene abrir la selection box volumen 1 mini O volumen 2 o bla 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 Luego, la tercera recomendación Es solamente usar los tickets en cajas grandes o en estructuras Ojo, voy a aclarar primero lo de las estructuras Esto es únicamente para los jugadores 100% play to play Eso quiere decir los que no piensan gastar en ningún momento Ni un solo peso dentro de este juego Ni un solo dólar Y esto es porque los tickets es la única forma de conseguir más copias De las cartas que vienen dentro de esta estructura Ya que nunca van a pagar Pero si tú tienes pensado en algún momento meterle un poco del dinero Por ejemplo, si quieres otra copia del desesperado Obviamente te conviene muchísimo más Comprarte la estructura Invertirle un poco de dinero Ya que con eso te incluyen no nada más al desesperado Sino también las demás cartas Entonces, como son cartas que sí o sí te van a dar Vas a pagar por ellas Pues mejor olvídate del ticket en una estructura Vale, entonces eso es 100% free to play Y la razón por la que estaba diciendo Únicamente cajas grandes Es porque las cajas pequeñas Si se fijan nada más son de 100 sobres Bueno, las nuevas cajas pequeñas nada más son de 100 sobres Por lo tanto, para conseguir 3 copias de una carta UR Te gastas alrededor en promedio 7500 gemas Con un máximo de 15000 gemas Mientras que en una caja grande Que son de 180 sobres En promedio vas a gastar 13500 gemas Para conseguir 3 copias de una UR Y como máximo vas a gastar 27000 Si se fijan Fijan es muchísima la diferencia En promedio es una diferencia de 6000 Así que esa es la razón por la que es mucho mejor Invertir tu ticket en sueño UR En una caja grande Eso no aplica lo mismo para las SRs Luego, cuarta recomendación Agárrate cartas staples Eso quiere decir cartas que se puedan usar en cualquier deck ¿Por qué? Porque generalmente los decks específicos siempre son tocados Eso quiere decir Yo me armé, no sé, un Blackwing Y mis cartas fueron tocadas Por lo tanto, ya no las puedo usar Pero si los invertí Mis tickets en sueño En una carta de staple Puedo pasar las cartas que ya tengo A un nuevo deck Y sigo con esta idea Les recomiendo nada más Ir hasta por dos copias Ejemplo, muchas veces Agarramos tres copias de ciclón Pero ya ahorita el ciclón del cosmos Está limitado a tres Por lo tanto, te limita un poco A ciertos decks Entonces, por eso es que siempre digo Nada más limítense a dos copias De cada staple Ya cuando tengan dos copias De prácticamente todas las staples Que quieran Ahora sí Pueden irse a una tercera Pero eso sí Yo creo que recomendaría más Terminar un deck en específico Ejemplo otra vez Con los Blackwings Terminarse el deck de Blackwings Y luego irse por una tercera copia De las staples Pero bueno Ahí ya cada quien podría definir eso De diferente manera Y la última recomendación Es que siempre tengan en cuenta La antigüedad Y la utilidad de cartas De las cajas, perdón ¿Eso qué quiere decir? Con utilidad Me refiero a Cuántas cartas te sirven De dicha caja Eso quiere decir Voy a tomar de ejemplo La primera caja De aquí prácticamente La única carta que queremos Casi siempre Es la esfera Kuribu Eso quiere decir Que toda la caja No vale la pena Entonces Pues mejor me invierto Mi ticket de ensueño En un Kuribu Porque es una carta Que se sigue usando actualmente Pero lo demás de la caja Pues ya no vale la pena Así que Mejor agarro un Kuribito Por aquí Y listo Pero Por ejemplo Si yo quisiera más cartas De esta caja Ejemplo Si quiero el pájaro sónico Quiero el Kuribo Y quiero la puerta de fusión Ah ok Bueno ya son más cartas Mejor me vengo a la caja La abro Y así En cierto punto Voy a sacar Pues una de las cartas O dos Tres O las tres cartas Entonces Me convendría más A abrir la caja Y lo que decía De la antigüedad Es porque Ya existe La promoción De 50% De descuento En gemas Eso quiere decir Que cada sobre Te vale 25 gemas Y esto generalmente Es desde abajo Para arriba Así que Ya cosas muy antiguas Te valen mucho menos Así que Los tickets de ensueño Pues se recomienda más Usarlos ya En las últimas cajas Pero bueno Como dije El punto número uno Pueden esperarse No lo usar Hasta que estén seguros De algo Y ya si pueden esperarse A que salga Una promo Como estas Que acabo de decir Que son de 50% De descuento En las cajas antiguas Listo Estas son las recomendaciones Generales Ahora si Nos vamos a ver Que son Las mejores cartas Para agarrar Con este nuevo ticket De ensueño Vamos a checarlo Rápidamente Vamos a ver Donde estas Donde estas Aquí esta Gran torneo KC Como dije Esto incluye Hasta la caja De los Black Wings Hasta Arial Assault También incluye La minicaja Que esta al lado De ellos Que no me acuerdo Como se llama Pero bueno Es la de los Shiranuis Y bueno Como siempre Voy a empezar Por las cartas De Magi Trampa Ya que Como dije En el punto Número 4 Les recomiendo Más cartas Staples Entonces Vamos a filtrar Por Magica Y luego Voy a poner Fecha de publicación Si fecha de publicación Y ya con esto Podemos ver Las primeritas Yo aquí les recomiendo Que lo pongan Hacia abajo Para que puedan ver Las últimas Que han salido Ah se me olvidó Aquí también incluyen Cartas que son de eventos Esas jamás Las agarren Por eso Es que siempre Les digo Que para definir Su carta Se vayan A las cajas Directamente Para que sepan Que son de cajas Y no se confundan Con cartas de evento Y digan Ah me voy a agarrar Esto que es carta de evento Porque estas luego Las dan en otros tickets Así que No agarren estas cartas De todas maneras Más abajito De la carta Siempre viene Como obtener Por si las dudas También pueden ver Siempre eso Las cartas más importantes Como UR Número 1 Como siempre Es El ciclón del cosmos Esta incluso Ya está limitado A 3 ¿Por qué es de las mejores? No nada más Porque te quita Una carta de magia Y trampa Al oponente Y además de eso Lo que lo hace Muy poderoso En Duelings Es que paga 1000 puntos de vida Y eso nos permite Activar Varias habilidades Por tanto Es lo que lo convierte En la carta Número 1 En general De todas Luego Como segundo lugar Aquí Normalmente antes Decía El ciclón De la galaxia Pero Esta yo creo Que se le llama La lanza Prohibida ¿Por qué? No es tan utilizada Pero está en una caja Que ya casi no se usa Que es Valhalla Calling ¿Qué es lo que venía En esa caja? Venían Los señores oscuros Que antes se usaban Muchísimo Pero ya actualmente no Y también venían Las alineadoras Que pues tampoco Son tan poderosos Actualmente Entonces Es por eso que estoy poniendo Como segundo lugar La lanza prohibida Ya que la caja Ya no se está usando tanto Y como tercer lugar Yo creo que pondría Ups No se me fue Aquí está Necro Valley ¿Por qué? Porque es un campo Que no nada más Se usa con Los cuidadores de tumba Sino también Se usa simplemente Para negar Cualquier movimiento De el cementerio Y actualmente Eso es muy poderoso Negar los movimientos Del cementerio Así que Esta carta prácticamente Se usa como De una staple De hecho Es mucho mejor Que la lanza Lo único Es que viene una caja Que pues es considerada Buena Porque también viene Los hebro elementos Y también viene Los invokes Por lo tanto Pues es una caja Que si se abre Y como extra Tengo que mencionar El cofredero sellado Ya que es una de las cartas Mejores de las estructuras Así que Vamos a mencionarlo Y otra de las cartas Que también es Staple Que pueden jugar Es el ciclón Es el ciclón de la galaxia Lo único Es que no la menciono Tanto Que lo dejo Hasta abajo Por el hecho De que Podemos pasar A las trampas También Viene en la mismita Caja La fuerza Espejo Gante Que también sería Como la última Carta de trampa Que les pondría Debido a que viene Con el ciclón Y también en la caja Viene creo que El zangan Así que es una caja Medio decente Y se me hace Que para las siguientes Promociones De 25 gemas Es posible Que ya incluyan Hasta esa caja No creo porque van subiendo Poquito a poquito Pero es posible Pero bueno Ahora si les digo Mi top 3 De cartas De trampa En primer lugar Tenemos la esclusa Actualmente Se usa muchísimo Y además de eso Viene una caja Que casi nadie abre Así que Creo que es La más importante Antes decíamos Que era la canadia Ya que también Es una carta Que puedes llevar a 3 Pero como ya no se usa Tanto hoy en día Y además La caja donde viene La canadia Es precisamente La misma caja Que el lanky Y el cambio de máscara Pues hoy en día Se está usando Así que Creo que es mucho mejor Irse por dicha caja Aún así De todas maneras Como es una carta Muy buena La pongo como segundo lugar Entonces Primer lugar Como carta de trampa Pago de trampa Exclusa Y segundo lugar Canadia Palozoico Tercer lugar Es donde pondría El ahogante Pero como dije Si el clon de la galaxia Es una carta Importante de esa caja Y la última carta Nada más Que se sale De mis recomendaciones Sería la navegación Es simplemente Porque yo sé Que a muchos Les gusta el mago oscuro Entonces Aquí es una buena opción Es carta de minicaja Así que Al menos que ya tengan Todo lo demás Podría recomendarles Pero bueno Ustedes decidirán por ahí Luego nos vamos A los monstruos Vamos a incluir Tantos monstruos normales Como monstruos del extra deck Aunque creo que ya Debería de estarlos separando Ya que Generalmente los monstruos Del extra deck Nada más se usa Una, dos copias Especialmente Si son Synchros Staples Generalmente Nada más con una sola copia Es más que suficiente Pero bueno Aquí Como número uno Obviamente Vamos a decir Que es el de Hasta abajo Kuribo La esfera Kuribo Se lleva El número uno Ya que su caja Prácticamente casi Ni se usa Y la esfera Kuribo Es prácticamente El monstruo más usado De hecho Si van a los informes De la KC Ahí van a ver Que de monstruos El deck principal Es el más usado Entonces Este si Se lleva El número uno Y como número dos Un monstruo Que se está usando actualmente De hecho Justamente Para los magos La razón Por la que lo pongo El número dos Es porque Su caja Pues no se abre Así que Con ambas una sola copia Es más que suficiente Es Kiko El destructor de fantasmas Como dije Una sola copia Y ya te olvidas de él Para siempre Actualmente se usa Con magos Pero igual Como impide Que se destierren Cartas del oponente Es como básicamente Necro Valley Así que Igual que Necro Valley Lo pongo muy elevado Pero bueno Volvemos a Staples Comunes y corrientes Yo creo que Siguiente lugar Como número tres Pondría A dos cartitas Que son dos Syncros Dragón de la Rosa Negra Y Vermilion Como son Syncros Pueden nada más Elegir una sola copia Obviamente Ambos Son de la misma caja Por eso es que Los pongo En el mismo nivel En el mismo puesto Si tú quieres Armarte algo De esa caja Te la recomiendo Muchísimo Ya que pues tienes Dos cartas de Staples Que puedes buscar Que seguramente Van a salir Mientras armas tus decks Pero Si no quieres Armar nada Y nada más Quieres Estas dos cartas Te recomendaría más Yo sé que sería Una gran inversión Pero te recomendaría más Agarrar dos tickets En sueño Y agarrar los dos ¿Por qué? Porque la promoción De 50% de descuento Creo que va a llegar Muy tarde Para estas cartas Seguramente va a llegar Hasta la era Exis Así que Bueno Ahí dependerá De cada quien Y como extras Voy a poner A El purgatrio La verdad es que La caja Es buena Aquí También porque viene El Brionac De hecho creo que Brionac Es un poco más Importante Pero es nada más Una sola copia Obviamente Para las personas Que están armando Invokes Se tienen que ir A otra caja Grande Por lo tanto Están gastando Muchísimo Y es por eso Que menciono el purgatrio Porque ya con eso Pueden sacar su purgatrio Y listo Ya tienen todo El soporte Invoke De una sola caja Pero eso sí Si les gustan Las cartas Que vienen dentro De esta caja Pues les recomendaría Mucho más Abrirlas Ya que se vienen Los Blackwings Se viene el Brionac Se viene el purgatrio Entonces Pues va Son muchísimas cartas Que vienen en la misma caja Y por cartas EX De estructuras EX Les estaría recomendando El Calvary La caballería oscura Ya que es Una carta Muy muy usada En el deck De los magos E incluso En muchos decks De fusiones Que tengan algún sustituto De hecho creo que Esta es de las cartas Más usadas Del extra deck Así que Una carta a considerar Y la otra carta De estructura EX Sería la maga silenciosa Nada más que nunca la encuentro Según yo debería estar Por aquí Maga silenciosa ¿Dónde está? Quizá la maga silenciosa De hecho yo tengo tres Precisamente por puros Tickets de ensueño Simplemente como yo soy un jugador 100% free to play Es mi mejor opción Para poder sacar Estas cartas Y listo Esas son todas las recomendaciones Para el ticket de ensueño UR Espero les haya servido Si fue así Recuerden compartir Este video con sus amigos Para que no desperdicien Ese ticket de ensueño Pero bueno Me voy despidiendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden compartirlo Con sus amigos Como ya había dicho Y también no olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau